Aficionados se viven en la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si quieres ver este partido totalmente en vivo no olvides dejar tu buen like en este video Y también comenta aquí abajo desde que ciudad o país es que apoyas a tu equipo favorito ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El equipo de Guadalajara se enfrenta a las águilas de la América Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá a la América Amigos quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que les diremos como ver este partido totalmente en vivo Y bueno cracks bella partidazo tendremos Yo diría que es el partido de la jornada y es que en esta ocasión el equipo de la América Recibe en cancha del estadio Azteca a las Chivas en una edición más del clásico nacional Amigos por un lado tenemos al conjunto local las águilas dirigidas por Santiago Solari En la América llega como líder este partido pero no llega nada bien ya que viene de caer 3 a 1 La jornada pasada cuando visitaron al equipo de Toluca Ahora amigos en su cancha y con su gente las águilas buscarán sacar los 3 puntos Y también buscarán llevarse una edición del clásico nacional Y bueno amigos por otra parte tenemos al equipo de Chivas El equipo de Guadalajara viene de sacar un triunfo importantísimo la jornada pasada Cuando vencieron gracias a un gol de último minuto del Canelo Angulo 1 a 0 al equipo de Juárez Pero ojo amigos de cara al clásico nacional las Chivas vienen de cesar a su ex técnico Víctor Manuel Bucetich Por lo que ahora amigos el equipo de Guadalajara llega bastante desmotivado Pero bueno ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno amigos el clásico nacional entre Chivas y América lo podrá seguir por la señal en vivo De tu DN en este caso será el canal 5 También va por el canal 2 Y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN Ya que hoy lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video No olvides dejar tu buen like